Carcadaña Ya me encuentro acá en la ciudad de Carcadaña y vamos a ir a un lugar que queda bastante lejos de la ciudad Tengo que cruzar el río Carcadaña por un puente viejo y después balear algunos kilómetros costeando el río hasta un puente que está caído Ahora voy a ver acá en este zanjón que en esta parte no hay agua pero está un poco húmedo y hay algunas lonas tiradas y piedras las voy a levantar para ver si encuentro algunas lombrices Vamos a ver Lo que encontré acá, vieron que yo en un capitulo salí a caminar bajo la lluvia a buscar gallinitas ciegas que son las larvas del escarabajo, bueno, acá hay una que lindo que ya salió el sol ¡Vamos! Increíble la cantidad de zapatillas, botines y crocs que hay Impresionante, loco Fijió para dormir el perrito este Bueno, vamos a dejarlo seguir con su siesta Ah, ya lo despertamos, la concha de esa madre Creo que primero voy a hacer un tiro acá y después voy a seguir pateando al lugar que quiero ir y después voy a ir a hacer una ¿Qué pasa? Cuando venía cruzando el puente y me asomé allá, había como un remolino Voy a ir allá en un rato, si no sale nada acá Ahora sí, voy a ir allá enfrente Y esta zona la veo mucho mejor que la otra Y se remolina ahí en esa parte Hay mucha espuma arriba también Así que bueno, vamos a probar unos tiros acá y después seguimos camino En la orilla hay una boguita creo Sí, hay una boguita Ahí se va Hice un cambio de gorra porque me estaba muriendo de calor Y estoy hace un rato largo acá y no pasa nada Así que hago uno o dos más Y seguimos Vamos yendo Miren las capas y capas de basura que hay acá Andás a ver de hace cuánto está eso ahí Vine hasta acá para mostrarles esta olla El agua prácticamente es transparente Ahora cuando bajemos voy a intentar desfilmar abajo del agua también Fíjense que es media verdosa Voy a arrancar con unos tiritos con el señuelo Si no pasa nada voy a empezar a tirar con la lombriz y el pan para la carpa Voy a hacer un poco de variada que es lo que más me gusta Ni se imaginan la cantidad de tiros que hice ya Con todas las carnadas Y con el señuelo Y no pasó nada, nada lo tocó Lo único que se ven saltando mucho son sábalos Este es el canal Cañada Y ese que pasa por allá Y ese que pasa por allá es el río Carcaraña Cañada Yo quería llegar a aquella cascada Pero ahora están construyendo el puente y cerraron todo, así que no sé si se puede pasar Después voy a tratar de pegar la vuelta por allá arriba Iba a ir hasta la punta para subir, pero acá hay otra bajada Así que voy a agarrar por acá Y ahora vamos a ver si podemos llegar hasta la cascadita esa que les mostré Acá ya encontré una bajada que da justo a la cascada Así que vamos No Casi me voy Ahí dejé la caña y fui a buscar el trípode para poder meter la cámara abajo del agua Y que vean las viejas del agua y los ábalos que hay acá, en esta parte Ojalá se puedan llegar a ver Yo de acá los veo Ah, está re helada, loco No Sí Encontrarse 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 Que hermoso lugar loco Lo que pasa es que el agua esta super helada Por eso nos deben estar picando Se me voló una media el agua Ya fue el abuso de trapo Ya no estoy siguiendo mi sombra La tengo al lado Pero voy volviendo por el mismo camino A ver si puedo cruzar a la otra orilla del río No hay que ver 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 El primer pescado de toda la tarde De todo el día Lo voy a usar de carnada Ahora voy a hacer un tiro con el bicho blanco O gallinita ciega y soca también le dicen algunos He sacado varias veces pescado con gallinita ciega Bueno acá justo estaba pescando y apareció un loco que es suscriptor del canal ¿Cómo era tu nombre? Nicolás Mechau Justo vive acá enfrente Dice que sale pa ti Que sale de todo un poco Nos vemos Kri No nos vemos che Dale gracias No maestro Chao che Se puede escuchar como saltan miles de carpas y sábalos alrededor mío y ninguno pica Como conclusión final de este video es que Carcaraña me volvió a pegar una paliza Si quieren ver otro video donde me sucedió lo mismo pero por lo menos pesqué una carpa acá tienen el link Y si quieren ver otro video también en Carcaraña pero donde si pesqué acá también tienen el link No paran de saltar Ahora si voy armando todo porque si no se me va a abrir el colectivo Y este si fue el último 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 tiro Nos vemos Una vez más Tres Tres Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.